Soy la salsa del presente, somos la continuación Llevando el ritmo y la clave, lo que le gusta el bailador Soy la salsa del presente, somos la continuación Somos parte de la nueva cepa y pa' que el mundo sepa Que como mi ritmo no hay dos Soy la salsa del presente, somos la continuación Responsables del nuevo sonido, con el compromiso esa es nuestra aportación Soy la salsa del presente, somos la continuación Somos la esencia del ritmo que cuando cantamos sabroso Llena el mundo de emoción